Estás vivo. El VIP, óleo extraordinario de L'Oréal París. Mejor cuerpo de baile, señores y señores. Esta noche arranca aquí en el Cantando por un Sueño. Por eso le digo que se preparen, por favor, no se muevan. Esto es Pop Latino. ¡Ave María, cuando serás mía! Si me quisieras, ¿cómo te daría? ¡Ave María, cuando serás mía! Al mismo cielo yo te llevaría. ¡Ave María, cuando serás mía! 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 ¡Ave María! ¡Ave María, cuando serás mía! ¡Ave María! 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 Ave María, ¿cuándo serás mía? Dime, dime Ave María ¿Cuándo serás mía? Dímelo, dímelo, dímelo Dime, dime Ave María Tu química con mi piel hace en carga positiva Tu química con mi piel hace en carga positiva Y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce no te ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce no te ruede por mi piel Pensaré, siquiera de alguna manera Pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce no te ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce no te ruede por mi piel Debes brindar amor para poder pedir Hay que perdonar para después seguir Recuerda que tenemos solo un día de ida Siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueve canta son consejos de mamá Y con la bendición de Dios todo pasará Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene Nadieea, c져 por fl 얼마 de la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene Señoras y señores Esto es el cantando por un sueño Bolívar y arrancamos el ritmo Del pop latino De esta manera Un aplauso fuerte Por favor a esa presentación impecable con algunos de los participantes que hoy estarán nuevamente enfrentados vamos a invitar a esas cuatro parejas Carlos inmediatamente al escenario, por eso ya mismo le damos un fuerte aplauso a quien canta hoy día, Marilina Abogado y Hugo Reyes esta noche también, Silvana Maicru y Javier Acuña hoy canta y lo acabamos de ver a Ezequiel Loazán e Isabel Molina, y por último en la apertura de este ritmo, Ariel Soto y Jimena Zambrana nuevamente en competencia que noche, por Dios, que noche la que vamos a vivir, por favor no se despegue de esta pantalla Ariel, que se hizo en la cabeza Ariel, cambió de luz, otra vez Ariel se quitó el cabello colorado yo lo vi en el retorno y dije, que se, y ahora que hicimos Ariel, no totalmente un agradecimiento a la producción de la red mirá ese pantalón viejo Jimena no se queda atrás mirála por favor, mirála Jimena también una tigresa, que Olivia Newton John, 18 cuartos, mirá lo que es ella oye, el pantalón al pecho de Ariel con ese bling bling ahí de tigre el aro, el piercing en los labios mirá su bling bling si, por eso, el bling bling de tiger oye, que, bueno quiero decirles que ya mismo, en 3 2, 1, abrimos las votaciones para las 21 parejas, están abiertas las votaciones para que ustedes decidan cual de las 21 parejas será la inmunizada y pasará directamente al siguiente ritmo, Laura. Así es Carlos ya como saben todos, quien tuvo la primera inmunidad de la competencia fue Baby Aponte y su soñador, ahora nuevamente estas 21 parejas están enfrentados y ustedes en casa, los pueden ayudar a pasar a la siguiente ronda, de esa manera, ¿no? de librando capaz toda la atención de la sentencia, la eliminación, capaz una mala evaluación, mandando su mensaje al 277. Con el nombre, obviamente de su soñador o su soñadora, quien quiera apoyar. Vamos a saludar a nuestro jurado calificador esta noche, un fuerte aplauso por favor para el señor David Dioni. Hola David, buenas noches. ¿Cómo dice que le va? Un aplauso por favor para la nena Ceballos, nenita buenas noches, bienvenida, muchas gracias. La raza está presente con ustedes, el señor Motombo. Hola Motombo, bienvenido. Ayer se volvió loco, a ver qué pasa hoy día. Con ustedes nuestra hermosa, pero Aníkala Rie, bienvenido. Hola Perito, bienvenido. Bueno, y hoy día en el programa, quien tiene muchas novedades... Bombas. Bombas. No, 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 no. Qué bien que muestran los zapatos, porque les quiero contar que antes de arrancar el programa, Carlos, te antojaste de esos zapatos y Mariano ofreció regalártelos. Mirá esos zapatos. No, yo le dije, ¿y a este qué le pasó en los zapatos? Dije, ¿te gustan? Sí, le dije, ¿qué le iba a decir? No le iba a decir, no, no, me gustan. ¿Pero te gustan o no? Que no te gustaban. O sea, me gustan, pero... Me gustan, pero no me los pondría, digamos. No te gustan estos zapatos. Bueno, Mariano de la canal. Te cuento, Carlos, que vamos a inaugurar a partir de hoy el Periscope del Cantando por un Sueño, que voy a estar a cargo, yo voy a estar todo el tiempo con mi teléfono, mostrándole a la gente que está en su casa, que está con su teléfono en la mano. Todo. Todo lo que pasa en camerinos, en backstage, atrás de la pantalla, cuando los chicos están nerviosos antes de O sea, que en los cortes ya no voy a poder bailar porque vos lo vas a mostrar todo. En los cortes no podés hacer nada porque yo voy a estar con mi celular todo el día. Y que ahí tienen la cuenta en la pantalla, Cantando por un Sueño, tiene Periscope y yo lo voy a manejar. Por favor, sigan, no, conéctense también en Facebook. Arroba Cantando Bolivia, por favor, eh. Arroba Cantando Bolivia para seguirnos en Periscope y tener toda la información y todo lo que pasa. Bueno, esa es una buena. Tenemos, arrancamos con el Periscope desde hoy día. Que no es lo único, Carlos, eh. Y las bombas, no hay bombas. Me encanta el Periscope, que la gente se conecte, pero te cuento que también tengo novedades acerca de los participantes y acerca de los jurados también. Ay, ¿qué les pasó? Porque, bueno, empiezo por los participantes. Porque me parece que hay un amor oculto. Más amor. Y yo lo voy a develar en esta noche. Uno solo entre los... A ver. Yo te cuento, Carlos, que yo estoy en el departamento con Marilina y con Ezequiel. Ajá. Y bueno, me parece que entre ellos dos pasan cosas, porque, bueno, yo a la noche escucho ruidos. ¡Epa! Escucho... ¿Qué clase de ruidos? Escucho cosas moverse. Para Mariano, tienes que ser específico cuando hablas de eso. A mí que no me lo nieguen, porque he entrado varias veces al departamento y he sentido olor a milk. Olor a transpiración, a sudor. Saben a lo que me refiero, eh. Ay, Dios. Así que que no vengan a negar nada. Pero bueno, ya después los voy a ampliar toda la información que tengo. Yo que sabía... Ezequiel está de novio. ¿Vos estás de novio, Ezequiel? Está soltero. Traga saliva después de decir... No, y te quiero contar, Carlos, que Marilina cambió de cara por completo. Estaba sonriendo cuando empezó a hablar Mariano, pero después de que hizo... Bueno, pero Mari está soltera ahora porque hace poquito que cortó con su novio, así que está soltera, tranquilamente puede darse un... Entonces los dos están solteros, Marilina y Ezequiel están solteros, los dos, sí. Pero eso no quiere decir nada, Mariano. Ay, chicos, por favor, a mí... Además no fuiste específico tampoco. Y no me vean la cara de tonto. Tengo cara de tonto, pero no lo Bueno, Mariano, te voy a decir una cosa, vos no podés decir cualquier cosa, pero tenés alguna prueba de esto. Exacto. Sí, chicos, obvio, yo tengo todo. Hay imágenes. Ah, bueno. También te puedo decir algo más. ¿Querés pruebas, Carlos? Tengo pruebas de algo más que está pasando acá que me parece que nos mintieron. A ver. El señor Dionich, tenemos algo de Dionich y de Verónica que lo vamos a revelar en esta noche, ¿eh? Porque tengo un video tremendo para mostrarle a todo el público que está ¿Qué clase de video, Mariano? Por Dios. Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Bueno, empezaron todos. Ay, Dios. Empezaron todos a transpirar de igote. Bueno, a propósito de David Dionich, les dio un taller a Marilina, abogado y a Hugo Reyes, y este taller no concluyó. ¿Por qué? Porque se empezaron a llevar mal durante el taller, hubo un choque fuerte entre Marilina y entre David. Y bueno, para que ustedes lo tengan más claro, véanlo en la siguiente nota. Adelante, por favor. David Dionich impartió una vez más su taller, sin embargo, hubo algo que molestó a nuestro serio jurado. ¿Y Marilina? ¿Y Hugo? ¿Dónde está? ¿Los busco o se quedan fuera? ¿Qué hacen? ¿Y adentro de la sala de ensayo? ¿No acá? ¿No? ¿Pero quién le dijo que van a entrar? Ustedes tienen todo el tiempo del mundo para ensayar, las clases que se dan ahí no son solo personales, son para todos. Bueno, y quédense afuera, esperen afuera, esperen afuera entonces. Si les gusta estar afuera, esperen afuera. Es más, ya termina la clase. Luego de haber interrumpido el ensayo de sus compañeros, llegó el turno para Marilín Abogado y Hugo Reyes. Te prefiero irreversible casi tocable Tus tropas caen lentamente Soy un espía un espectador No sé qué puedo hacer Pésimo Para mí se van a sentencia de una Y no pienso repetir, o sea, no voy a repetir lo que hice Se terminó la clase Así que, si quieren, hablen con sus compañeros vean si les pueden repetir lo que habíamos charlado lo que habíamos intentado hacer Porque las clases cuando yo estoy trabajando con una pareja también es para el resto Y las disculpas ahora a mí no me sirven O sea, las disculpas dénselo al público por el bochorno que van a hacer esta noche Porque así como van, es todo un bochorno No sólo recibieron llamadas de atención de Dionich sino también del productor musical Quiero que entiendas, Marilina, es que por supuesto tú eres libre de irte pero has perdido una gran oportunidad por no estar ahí por ejercer tu libertad de irte Sí, pero por eso te he dicho, por ejemplo, estaba ahí con otro muchachino Él no te ha reñido ni yo te reñiría porque te salgas y no por eso, sino porque has preferido otra cosa que eso y no lo has sabido No ha habido una mala onda de tu parte, lo sé, ni mala onda de ninguno Pero has perdido una oportunidad y mereces que se te llame la atención para que en otra estés consciente de estas cosas y las aproveches Durísimo, ¿eh? Durísimo ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron? Bueno, eh... ¿Por qué se fueron? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos los públicos presentes a los jurados y bueno, quiero explicar realmente qué pasó Bueno, estábamos ahí en el ensayo, ¿verdad? Y después sale y dice David Dionis, los que quieran salir, pueden salir Y bueno, nos quedamos un ratito y mientras David Dionis estaba explicando así a los otros participantes le dije, Hugo, vamos acá, vamos a practicar porque está muy exigente Hoy le dije Y nos fuimos hacia afuera, estábamos practicando Y después sale así, sale así David Dionis y digo Hija, nos quedamos así mirando ¿Qué hacen acá? nos dice David Estamos practicando, le dije O sea, queríamos mostrarle así un buen show, así cuando él estaba ahí Y bueno, se nos pasó la mano Realmente se nos pasó la mano, pero no sabíamos O sea, es la primera vez que estamos en su clase Y eso nomás Está bien David, ¿qué pasó? No, nada, que resulta que las clases son muy cortas, Carlos Son muy cortas Yo le doy la libertad antes de arrancar la clase Si quieren salir o entrar Una vez que se quedan o una vez que salen Ya en su momento tienen que hacer las cosas Porque molestan, incomodan al resto Distraen, incomodan, hacen ruido Entonces, simple, nadie los obliga a ir a esa clase Yo no me creo el dueño de la verdad Pero simplemente quiero que aprendan todo lo que yo he aprendido a enseñarles Entonces es una falta de respeto para la gente que se queda Porque los tips que yo puedo dar a otros compañeros Pueden servir, de hecho sirven al resto Entonces, nada, me hacen perder mi tiempo Y nada, o sea, decidí que no iba a repetir lo que había dicho Y nada, ya que saben tanto y quieren ensayarlo solos Que lo hagan solos, no hay ningún problema con eso Hugo, ¿qué pensás de esto? Porque te veo mirando al techo como diciendo ya Que se callen, basta, no sé si ¿Qué es lo que pensás? A lo mejor no estás de acuerdo, si estás de acuerdo ¿Qué sentís? ¿Qué pasa Hugo? Bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que él dice Él tiene toda la razón Y bueno, yo le pedí disculpas La verdad que fue algo que se nos pasó de mano Y nunca más volverá a suceder Bueno, bueno, quiero decirles que ustedes tienen el honor de iniciar el ritmo No sé si lo toman como una ventaja ustedes o como una desventaja Pero hoy arranca el pop latino y ustedes son los primeros en cantar ¿Están listos? ¿Sí? Sí, estamos listos ya Bueno, pónganse por favor en sus posiciones Los escucharemos cantar el ritmo de pop latino Y recuerden que ustedes pueden inmunizar a esta pareja enviando Hugo al 277 Muy bien, Hugo, ¿estás listo? Sí Marilina, ¿estás lista? Sí, sí, súper Muy bien, comenzamos entonces Cuando digo 3, 2, 1 Cantando por un sueño Te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te exigiste a pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Eres una condena agradable En mi estarte previo Es como un desgase Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la jorniza Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te insisto a pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Fuerte el aplauso Para Marilina Abogado Y Hugo Reyes Nos vamos ya mismo A la línea de jueces Señores En este ritmo Quien tiene el voto secreto Es el señor David Dionich Vamos a comenzar ahora Con Verónica Larrié Verito Adelante por favor Marilina Hugo Buenas noches Bienvenidos Nos han presentado Una linda puesta en escena Marilina Voz Fantástica Pero Hugo Te falta fuerza Creo que Artísticamente Todavía no estás Soltándote Todavía no estás Creyéndote Que sos un cantante O que vas a ser un cantante Un clásico En su género Persiana americana Y vos estabas Con una bomba Bailándote ahí Una mujer bellísima Como que Tenés que Disfrutalo No No demostres Que estás por obligación Aquí Disfrutalo Hacé tuyo Este escenario Dentro de todo Sí estuvo lindo Fue una linda presentación Perdón que te corte Yo sentí que Yo sentí que el coro Estaba muy fusionado Con una versión Que hizo Agaporni Pero la real No es de Agaporni Es de uno de los maestros Más grandes Que tenemos en la música En Latinoamérica El señor Gustavo Cerati Entonces cuando hay esa fusión Y dejamos de respetar La esencia de la canción Pierde fuerza Tomen en cuenta eso Mi Voto El voto del señor Matamba Es Se me acaba el aire Matamba Se me acaba el aire Se me acaba el aire Se me acaba el aire Muy bien Seis puntos entonces Vamos doce hasta acá Adelante por favor Nenita Ceballos Buenas noches Marilina Y Hugo Y yo quiero felicitarlos Por la puesta en escena Estuvo muy buena Están muy simpáticos Los dos Hubo conexión Me gustó bastante eso Pero Tu Huguito Tu La respiración Otra vez En la parte Muy débil Yo también lo sentí Muy débil Mucha debilidad En tu voz Y tienen que estar A estas alturas Ya De De Toda la De este género Tienen que estar Mejorando ya Tiene que haber habido Mucha mejora Porque Ya estamos En una etapa En que realmente Ya no se les va a permitir Muchas cosas por alto Hay que exigirles más Porque ustedes pueden Ustedes pueden Estaban súper afinados Me gustó Pero La Tu fuerza La fuerza Me ha faltado Mucha fuerza Para mí Yo esta noche Los felicito Estaba La puesta en escena Les vuelvo a repetir Buena Pero les voy a poner El voto de Nenita Es Un Cinco Diecisiete puntos Sin el voto secreto Y adelante Con el señor David Dionis Que En el ensayo Dijo que los iba a mandar A sentencia Veamos que pasa ahora No dije que le iba a mandar A sentencia Eso me Me comprimió Marilina Dije en realidad Que si seguían así O sea Con ese Con ese canto Le iba a ir mal Pero Debo admitir Que me sorprendieron Tampoco era un diez Calma A ver Hugo Que buenos bajos Que tenés Pibes Tenés muy buenos bajos En los altos Tenés que trabajar Muchísimo Estás cantando De garganta Hay cero colocación Entonces ninguno De los agudos Estás alcanzando Y te vas a quedar Sin garganta Y seguía así Tenés que ver la manera De dosificar eso Te falta creerte el cuento Te veo Te noto muy incómodo Sigo sintiéndote incómodo Muy buena la apuesta Marilina No era cumbia Es pop Tus movimientos Eran puro Pura cumbia Bien Coqueta Afinada Pero mucha cumbia O sea Traten de entrar En el personaje Cada canción Tiene su manera Su forma Se llama estilística Así que Aprendan eso Hugo te veo con una cara Uy Que Cara de que Estás bien No sé No sé ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Qué onda? No, no, no Para nada Es la luz La luz del escenario El voto de David Dionis Es secreto Lo sabremos al finalizar Este ritmo Chicos Nos desayamos con este aplauso Muchísimas gracias 17 puntos Y ahora Atención Porque nos vamos A la sala de redes Más importante A la sala de redes De viva Porque Mañana Está de cumpleaños El señor Mariano De la canal Y recuerden Y recuerden ustedes Que para el cumpleaños De David Dionis Se les mandó un tortazo Un poquito Pasado de mambo Y En las redes Ya se hizo la pregunta ¿Qué le regalarían Ustedes a Mariano Para su cumpleaños? Adelante Una pregunta Carlos Que más adelante Dionis Y tú vas a tener que contestar Porque también estaban esperando Por segundos El cumpleaños de Mariano Anticiparon venganza Y todo ¿Qué pasará mañana? Bueno Mientras tanto Mariano Te quiero contar Que nosotros hicimos un post ¿Qué le regalaría el público A Mariano de la canal? Vamos a leer algunos comentarios Mira por ejemplo Que dicen por acá Más de 600 comentarios Gracias a la gente Por aquí dicen Que te regalarían Un viaje Al desierto de Sahara Pero sin camello Ni agua Mariano ¿Cómo tomas eso? Sin embargo Jacqueline Mejía Castro Dice Le regalaría un abrazo Y feliz cumple Respetemos su cumple Todos queremos que sea Un día especial Así es Y seguramente va a ser Un día especial A mí no me gusta cumplir años Y menos cuando estoy esperando Una venganza De Carlos Y de Dionis Así que qué bueno No sé qué va a pasar Pero tengo un poco de miedo Te digo Ay no Mariano Aquí vamos a festejar Tu cumpleaños Como se debe Tu primer cumpleaños Fuera de Argentina Yo sé que ellos Están esperando venganza De mí Así que bueno Ya que estoy acá En este enlace Les recuerdo a la gente Que estamos en vivo En Perico Sigan conectándose Porque les voy a mostrar Absolutamente Todo 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 Y saben que les quiero contar Carlos también Que leímos aquí Un comentario Que por ahí La gente le decía Te mandaría a Polino ¿Qué le querrán decir Con eso Mariano? Si te lo quiere mandar Polino lo hace llorar A Mariano Bueno Yo quiero decirte Mariano Que la venganza Es un plato Que se come frío ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos bastante tiempo Para organizar Lo que va a suceder Mañana en tu cumpleaños Es decir Vos nos diste El margen De cuánto Unas dos semanas Por lo menos Después del cumpleaños De David Para organizar Lo que va a suceder Mañana Vos vas a estar en vivo Con una cámara Enfrente Y no te vas a poder escapar ¿Qué tal si no viene? Y tal vez no viene Mariano No te vas a poder escapar Capaz que mañana Me enfermo No sé Bueno Ya que lo anunciaste Sabe la producción Que podrías mentir Así que se van a encargar De que estés acá Ay no Lau ¿En qué te metí? ¿En qué te metí? Por pedir ese tortazo ¿Por qué? Bueno Por placer Sentiste placer en ese momento Y no solo por qué tiraste ese tortazo ¿Qué tenía que ver yo En el asunto? ¿Por qué me tiraste un tortazo a mí? Bueno No se pierdan la sorpresa Que tenemos con Diorich El día de mañana Que le hemos estado planeando Sigilosamente Así que bueno Mañana en el cumpleaños De Mariano La venganza Será nuestra Y seguramente De algunos televidentes Que quisieran Que lo que mañana va a suceder Suceda Atención Quiero decirles Que yo uso El VIP de L'Oreal Y te lo recomiendo Laurita Adelante A continuación Un consejo Que viene de la mano De el VIP de L'Oreal París El poder nutritivo De seis óleos Concentrados En una gama De tratamiento Un verdadero renacer Para el cabello seco Nutra instantáneamente La fibra capilar Sin dejarla pesada Resultado Cabello transformado Brillo, suavidad Y movimiento Extraordinario Con dos opciones Según el daño Para cabello seco Nutrición Y para cabello Una Coca-Cola con ritmo Ritmo y baile, Laura Baile con Coca-Cola Coca-Cola con música, Laura Música con amigos Amigos con canciones, Laura Canciones y Coca-Cola Coca-Cola con palmas, Laurita Palmas en concierto, Carlos Conciertos con alegría, Laura Alegría con Coca-Cola Con Coca-Cola Y Coca-Cola cero Siente el sabor Ay, qué rico Salud 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 Seguimos con más cantando por un sueño Y ahora les vamos a presentar una nota que resume La eliminación de la gala de ayer Esto es lo mejor que se vio en este programón Si usted se lo perdió, acá lo tiene Adelante por favor Lágrimas, risas y un sinfín de emociones fueron parte de la primer gala de eliminación en Cantando por un sueño Con los pies en la tierra, bien puestos y en la competencia, así que simplemente necesitamos el apoyo de todos ustedes Hay una presión interna, es como que tenemos que hacerlo por alguien, no por nosotros, sino por nuestro sueño que es este niño hermoso Reconfortados y más unidos que nunca, llegaron al escenario Michael Ardaya y Naida Mamani Yo acepté mi error con toda sinceridad, con toda humildad, hablé con ella y ella me entendió Ahora nos dieron la oportunidad de poder hablar y ahora estamos juntos más que nunca y agradecemos Bolivia tuvo en sus manos la decisión de salvar a dos de las tres parejas que llegaron a esta instancia Sobrepasando todo pronóstico, Jamie y Luis se alzaron con el 62,8% De verdad no lo podemos creer, estamos súper agradecidos con toda Bolivia que nos apoya, estamos muy 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 felices la verdad La verdad sorprendido, fue un puntaje al que yo también como participante me da miedo no enfrentarme porque la verdad no sabía que tan profundo era su sueño Si, la verdad está teniendo un arrastre grandísimo, sobre todo hoy en noche que todas las personas lloraban cuando mostraban el sueño y pienso que les llegó a todos Michael y Naida se ganaron el voto de confianza del público con el 24,77% Agradezco mucho esta nueva oportunidad que me han dado y voy a darle con todo para que, darles buenísimas galas, buenísimos shows para todos ustedes Finalmente, Eini Vidal y Daniel Crespo no lograron convencer al público, dejándolos con tan solo el 12,95% Muchísimas gracias, Dios nos tiene un destino marcado y pues este no era Gracias a todo el público en general, gracias a toda Bolivia por haber confiado en nosotros A pesar de las circunstancias, de todo lo que ha pasado, realmente siempre se aprende algo Inmediatamente, las críticas respecto a la primer pareja eliminada comenzaron a surgir, tanto en redes sociales como en opiniones de sus compañeros Que atribuyeron esto a la actitud de la famosa Creo que perjudicó a su soñador por no haberle puesto un poco más de fuerza, más empeño, más pilas, como se dice Yo creo que los problemas surgieron muy rápido y creo que eso debilitó a la pareja sin dudas Siempre han estado en la defensiva Eini y una actitud muy poco profesional la que asumió ella No se sentía cómoda con varias cosas, en cambio el otro no le importó, igual daba todo, pero bueno ¿Se equivocó? Creo que sí, un poco Muy bien, eso se vivía el día de ayer, pero hoy día tengo para presentarles a la segunda pareja Le vamos a dar un fuerte aplauso a Silvana Malcu y Javier Acuña Están aquí para presentar el Pop Latino Chicos, buenas noches, bienvenidos Quiero decirte Javier que tenés una barra de lujo que te está apoyando en este preciso instante En Cochabamba, desde Villa Barrientos Está nuestro periodista Diego Soto allá Diego, buenas noches, ¿cómo estás viejo? Buenas noches, buenas noches Carlitos Aquí se vive una locura La gente está aquí como loca apoyando a Javier Estamos acá con la familia, con su mamá Roxana, su abuelita Yolanda, su hermana Luciana ¿Qué le quiere decir a su hijo que está al otro lado de la pantalla? Buenas noches y muchas gracias a todos, muchas gracias a Dios, a mi mamá, a mis hermanos, a los amigos que están aquí, a sus tíos, primos Quiero decirte ¡Guau! Toda la gente que quiere a Javier está ahí en vivo en Cochabamba Perdón ¡Qué bueno! Daniel, Javier, quiero decirte que tengas fe en Dios, hijito, que estamos para acompañarte Te amamos, un beso, hijito Carlitos, aquí también estamos con la abuelita de ella Que está aquí a mi lado justamente Doña Yolanda, algo que le quiera decir a su nieto Primeramente pedir a Dios porque lo ayude Y que se le cumpla lo que desea él Cantando por un sueño Que Dios lo bendiga porque sabe que necesita Y gracias ¡Guau! ¡Qué lindo toda la familia ahí, que fuertísimo! Estaba con los ojos aguados, se me pararon los pelos A mí estamos todos muy emocionados, Javier ¡Qué lindo, qué linda sorpresa! ¿Qué le decís a toda esa gente que está ahí? A tu mamá, a tu abuelita, a toda tu familia ¿Qué le decís? Gracias Sin todas las personas que ustedes ven ahí en la pantalla Yo no estaría aquí Ellos Tanto como ellos, yo a ellos los amo Crecimos juntos Están mis primas, mi abuelita, mi mamá Hola, mamá ¿Sabes que te amo? Gracias, gracias a todos en serio Gracias, hijito, te amo Suerte, amor Y yo te amo, mamá Te amo con todo mi corazón Te amo con todo, con todo mi corazón Te amo, hijito Muy emotivo momento, muy emotiva sorpresa Te agradecemos mucho, Diego, por ese contacto Quédense ahí, que después de la presentación a lo mejor podemos conversar un poquito Bueno, Silvana, ¿estás preparada para este ritmo, para el pop latino? Sí, Carlitos, con muchas ganas de ya empezar lo que va a hacer el show Y bueno, muy contento, muy contento de todo el apoyo que está recibiendo Javier, de toda esa linda gente que lo apoya, que lo ha visto crecer Para mí es un orgullo acompañarlo esta noche, y bueno, disfrutar de esta noche Si usted que está en casa y ya conoció a la pareja y siente que esta historia merece seguir Si usted piensa que este sueño debería llegar a la final El momento de votar es ahora Para inmunizar a esta pareja debe enviar Javier al 277 Chicos, les deseo muchísima suerte Pónganse, por favor, en su posición Yo los voy a presentar Así que, atención Silvana Malcu, ¿estás lista? Lista Javier Acuña, ¿estás listo? No, 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 no sé Listo, listo Cuidado que querrás cantar con eso, por favor, ¿no? Bueno, muy bien Comenzamos entonces Cuando digo, perdón Atención, Bellavarrientos Atención, Cochabamba Canta Javier Acuña ahora Comenzamos cuando digo Tres, dos, uno Cantando por un sueño Ven conmigo, ven conmigo, baby 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 Es hoy la ocasión Tengo listo el corazón Y eres tú Ajá Ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Oh, no Amor Llegó La noche de locos Razón De amar Y de celebración Juntos tú y yo Juntos tú y yo Hasta que ilumine el sol Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me lo quieres Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Tienes mi corazón Desde el día en que te vi Oh, oh Esto, amor Temblando de emoción Pasión, calor No me sentí nunca mejor Ven hoy por favor El destino ya nos unió Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby 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 No me hagas esperar Contigo quiero estar Siempre te voy a amar Ah, ah, ah Oh, yeah Y esto, amor Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Volte el aplauso Para Silvana Malcu Y Javier Acuña Han hecho su presentación Del pop latino Y antes De ir con el jurado Vámonos por favor A Cochabamba Con Diego Soto Quiero saber Cómo lo vio la mamá de Javier Cómo lo vio la abuela Toda la gente que está ahí en Cochabamba Por favor, adelante, Diego Bueno, Carlitos Aquí están emocionados Es una locura La mamá Cómo lo vio la Javier Ahora en la presentación Quiero que le vaya bien a mi hijo Por favor El apoyo de todas las personas Que es un sueño grande El que tiene mi hijo Discúlpeme Pero no puedo hablar mucho Mi garganta está de tanto gritar Gracias Dios te bendiga, hijito Y que tengas mucha suerte Todo el barrio de Villa Barrientos Te está apoyando, mi amor Tú esta noche cantaste conmigo Suerte, papá desde arriba Nos va a ayudar también, hijito Esta noche cantaste conmigo Educado Que es lo que siempre te digo Muchas gracias Te amo, Dani Javier Chao, mi amor Te amo, mamá Te amo muchísimo Muchas gracias por estar ahí conmigo Esta noche No solo cantó Javier Cantó todo Pacata Cantó mi mamá Cantó mi abuelita Cantaste tú aquí en mi corazón Conmigo Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Gracias a toda Villa Barrientos A todo Cochabamba A la mamá de Javier Muchísimas gracias Diego También por ese contacto Muy bien Vamos a ir con la calificación Estamos listos ya en la línea de jueces Vamos a escuchar a Nena Ceballos Primero Adelante Yo quiero aprovechar Yo quiero aprovechar Para mandar un saludo muy grande A la ciudad de La Paz A quien me viste cada noche A Leyva Fashion La mansión de la moda Que está en el quinto nivel del Shopping Norte Un saludo grande para todos ellos Y para toda la gente de La Paz Y de Cochabamba ¿Qué les puedo decir? Mira Esto va a decir todo ¡Nueve! ¡Nueve! Así arrancan el ritmo Con un nueve de Nena Ceballos Muy buena calificación Y vamos a continuar ya mismo Con el señor Matamba Adelante por favor Ok Silvanita Javier Bienvenidos loco Un saludo grande Para toda la villa ahí Para todo tu barrio Eso es el barrio Me encanta poder ver a tu vieja Tenés una vieja hermosa Tu abuela es hermosa El barrio es hermoso Eso es El amor suelto Este certamen está uniendo a toda Bolivia Está uniendo los barrios Están uniendo corazones Y esto es lo que hace Me da orgullo Y alegría poder estar acá Y ser uno de los jueces De todo corazón loco Actitud Maravillosa Actitud Maravillosa Me encantó la actitud Que ustedes tuvieron Ahora Con todo respeto y amor Quiero decirle A mi hermano el productor Cuando hay canciones Que tienen mucho melisma Es arriesgar Tanto al Soñador Como a su coach Esta Esta es Yury Ortuño Es el productor De esto Yury Es arriesgar Mi hermano Mucho A tu coach Y a tu soñador ¿Por qué? Porque el menisma No tiene solamente El menisma notario No tiene solamente Una nota Y cuando hacen Se comen 3000 notas ¿Me entiendes? Entonces El menisma Me puedo quedar Toda la noche Con ese cantito Te digo Porque al comerse Muchas notas Entonces dice Pucha Algo falta Y es por eso Entonces los están arriesgando Hay que tener cuidado O disimular O que tu coach Que el coach les diga Disimulen esto Para que no se note tanto Muy bien No es culpa De ustedes Yury Ahí lo apreté Un poquito Para que tenga cuidado Con eso El voto De Matamba Entonces Para Esta pareja Es su 7 Buena calificación Hasta el momento Y seguimos Con Verónica Larrié Verito Adelante Por favor ¿Cómo están Silvana Javier? Buenas noches Que lindo regalo El que le ha dado A la gente Que se está apoyando En Cochabamba Han tenido Una hermosa Presentación Y creo que Todos quienes la vimos Y no entendemos Eso de las notas Que se comieron Y todo Todo ese tema Que es Muy muy técnico Hemos disfrutado De verdad Actitud Un desenvolvimiento Escénico De los dos Muy muy bueno Un cuerpo de baile Perfecto Elementos En el escenario Fuerza Ustedes lo disfrutaron Nosotros lo disfrutamos Así que Al igual El voto De Verónica Larrié Es Otro 9 Si señores La nota más alta Por el momento Y cerramos Y cerramos esta calificación Con el voto secreto Que tenemos aquí En el cantando Así que felicidades Por tanta buena energía Hay mucho que trabajar aún Hay muchas cosas Cuidado con cantar el pop Como baladas Cuidado El pop se canta más cuadrado Lo habíamos charlado Pero bien Mejor desenvolvimiento De la mitad Para el final De la canción Hubo mayor energía Me gustó mucho más Pero muy buen trabajo Felicidades El voto de David Es secreto Lo sabremos al final Y sale el ritmo Y vamos a despedir Esta pareja Con este aplauso fuerte Muchísimas gracias Chicos Me hicieron emocionar Ahí con la familia De Cochabamba 25 puntos Sin el voto secreto Es el momento De un consejito Con Viva Estás vivo Adelante Laura Momento de hablar de Viva La mejor telefónica De todo el país Ya llegó a Viva Lo que estabas esperando Prueba la nueva red 4G LTE Ven y adquiere Tu Sony M4A